hola que tal amigos de youtube estamos en un vídeo de nuestro canal esta vez les muestro aquí una de mis calabazas que planté las planté un poco tarde miren las planté ahí está aquí está la guía madre las plantes cerca del arroyo para que les dé más agua pero las plantea un poco tarde las plante por ahí de más o menos septiembre no octubre agosto junio como finales de junio junio y agosto no le dio tiempo de crecer en esta temporada pero pues éste ya está teniendo plantas chicos yo estaba pensando que para estas fechas este noviembre y octubre ya tener mis calabazas para poder éste pues echarme este unas calabacitas en dulce ya saben lo típico de los dulces mexicanos o hacer unas lámparas de calabaza pero pues el problema es que no se pudo chicos y pues aquí tenemos unas flores flores machos ni nada más ahí están los polinizadores adentro ahí se ven y la voy a sacar la cámara pero no es si no se ve bien pero pues bueno aunque chicos estos son los polinizadores y pues no siempre las calabazas todo tipo de curcubitáceas tienen flores machos al principio para que para atraer a los polinizadores que se acerquen se acerquen se acerquen y una vez que ya tiene asegurado los polinizadores empieza a producir las famosísimas flores hembra y aquí estamos viendo que ya tiene flor hembra aquí aquí hay una mira tiene ya la forma de la calabacita ahí está mira ya viste como tiene una bolita abajo esta es la flor hembra de la calabaza nada más falta que se desarrolle bien y aquí tenemos otra flor macho mira la diferencia abajo no tiene calabacita aquí hay una flor macho mira aquí se ve la diferencia flor macho en desarrollo no tiene esta bolita hasta abajo si te fijas no tiene la bolita ay dios me pico médico y esa es la flor hembra aquí tiene su bolita ya viste esta bolita es la que se convierte en la calabaza tiempo después pero pues nada vamos a esperar a ver qué sucede qué pasa posiblemente tengan que quitar esta calabaza chicos porque ya voy a empezar con mis labores de construcción pero vamos a tener a procurar plantar otra por ahí chicos por ahí y bueno pues nada este así que el vídeo de hoy espero que les haya gustado nada más era para mostrarles las flores de calabaza cómo va cómo va la calabacita pues nada no olviden suscribirse no olviden dejar su like su comentario nos vemos en otro vídeo chicos bye